Muy buenas chicos, bienvenidos a este video, tenemos un nuevo contenido gratis hoy 11 de febrero Tenemos el siguiente regalo, os dejaré justamente aquí, podéis ver debajo de esta pantalla Unos códigos para descargar totalmente gratis un tema dinámico exclusivo para Playstation 4 Y también vamos a ver más contenido gratis en Playstation 4 Primero, ya hemos introducido nuestro código, lo podéis canjear pues todo el que quiera No hay límite, pues es mil, diez mil, un millón, no está en Playstation Store Tenéis que poner ese código que habéis visto en pantalla, ¿vale? Y vamos a probar dicho código, vamos a descargarlo, pesa 24 MB Y una vez que se descargue vamos a probarlo, a ver que tal es ese tema En la cual pues ya se ha descargado, se ha instalado y pues nos vamos a ir a una sección de temas Vámonos por aquí Y vamos a ver concretamente este tema Ahí sí termina de cargar Carga, 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 anda que no es lento Aquí ya tenemos el The Last of Us 2 Un nuevo tema dinámico y lo podéis descargar totalmente gratis en todas las regiones Recuerden que cada región tiene un código distinto No lo mismo Europa que para América Y bueno pues se ve como nuestra protagonista está detrás de un árbol Y viene ahí algunos detrás, ¿vale? Con antorcha o... ¿Vale? Vienen a darle luz, ¿vale? Y la protagonista con un machete ahí Pues no tiene pinta de ser muy amigable Y bueno pues simplemente tiene su música del juego ¿Vale? Y nada, se cambia Es como un pequeño zoom y las antocha moviéndose y ya está, poco más Esperaba algo más Si os gusta mucho el juego pues mirad pues Puede molar, ¿vale? Una imagen no es fea Está bien, propio del propio juego Bueno, tenemos más contenido gratis ¿Y dónde está ese contenido? Pues simplemente nos tenemos que cambiar de PlayStation Store Nos vamos a la asiática Sí, justamente a la nipona que tenemos nueva demos allí Vamos a ver qué demos tenemos Qué contenido tenemos gratis Si ustedes no sabéis crear una cuenta en esta región Tenemos en este canal tutoriales de cómo crearla en cuestión de 3-4 minutos Tenéis una cuenta totalmente gratis Y con muchísimo contenido que no está en otras estores Vamos a ver aquí En Free to Play No, era en demos En demos, me he confundido En demos, no está en Free to Play Aquí en demos En demos tenemos dos demos Nueva que ha llegado Tenemos este, un juego de acción anime ¿Vale? En 3D Que podemos descargar la demo Peso 1,3 GB Y pues se llama Una cosa bastante rara Lo que pasa es que no podemos ver imagen de este juego No sé Los propios juegos Como es una reserva No podemos ver imagen Podemos ver este Una pequeña o no La cara de otro juego Pero no podemos ver un juego de acción 3D Posiblemente sea a lo mejor como un god O así Bueno, en fin Podemos probarlo Vamos a descargar la demo Lo podemos jugar con esta cuenta principal Eso sí Estará posiblemente A lo mejor esté en español En español No, en inglés Mucho que ponen aquí Chino y coreano Después está en inglés El siguiente contenido Tenemos Los Juegos Olímpicos De Tokio ¿Vale? Esta es la demo 4 Que tiene más contenido Que otras demos Esto está en inglés Chino y coreano Lo podéis también descargar Y podéis jugar Durante unos cuantos días ¿Vale? Esta es la demo Y lo podéis también Pues probar en vuestra cuenta principal Y demás Este pesa 3,5 GB ¿Vale? Poco más que en lo anterior Y ya está No hay más ¿Vale? No hay más No hay más avatares No hay más temas Y aquí Si queréis Os puedo poner algún tema por aquí Para que podáis ver Qué temas hay aquí Que no hay En otras Store ¿Vale? Si tenéis aquí PlayStation Plus Tendréis aquí este tema De Miyu Sakura Después los demás Algunos Comparten Otros no Ya depende Este por ejemplo Es aquí exclusivo De Stactor Algunos sí Otros no Ya depende de ustedes Si tenéis Este por ejemplo Es de Stactor No está en otras En los Sim 4 Este tema Estos temas No están Creo que en la europea No están Estos temas No me suenan En fin Hay muchos temas Exclusivos aquí Que no están en el otro lado Bueno chicos Espero que os haya gustado Y se hubiera ayudado este vídeo Ya sabéis que ese tema De Last of Us Lo podéis probar Aunque a mí me gusta más El de Sekiro El que tenemos puesto de fondo Ahora mismo Que el de Que el de De Last of Us Me gusta más Tienes Pequeña Música Muy suave Relajante Bueno chicos Un saludo a todos Ya sabéis Manitas de arriba Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Tienes un saludo a todos